Pago Gémez como primer entrenador, como segundo entrenador está Jesús Muñoz, como preparador físico Julio, como recuperador y preparador físico también, como estaba la temporada pasada está Víctor, y como entrenador de porteros Pedro Moncayo. Yo sí estoy ilusionado, yo sí estoy ilusionado, y cada día que pasa un poquito más, porque cada día que pasa los jugadores, los agentes, todo el mundo se empieza a poner nervioso, y entonces te están llegando ofrecimientos de mejores jugadores. Y bueno, siempre nosotros va a haber dos, tres apuestas de cuatro de segunda, que confiemos de que puedan dar aquí el nivel que esperamos de ellos, otros serán cedidos, pero yo creo que sí, que vamos a sufrir, porque es normal, porque estamos en la primera división española, porque hay mucha competencia, pero yo creo que vamos a hacer un equipo majo, que vamos a hacer un equipo competitivo, y yo estoy ilusionado. Eso con lo que uno prevé, con la foto que se hace uno después, hay alguna sorpresa que te suele salir a última hora, que nosotros a veces tenemos, pues estar en el momento justo, tenemos la suerte, la fortuna, para nosotros y para el jugador, y seguro que hay alguna cosa al final que también nos ayuda a completar algo. Bueno, me preocupan más las llegadas, las salidas no dependen tanto de mí, o sea, depende de que haya ofertas y de que esas ofertas las acepten. Ahí, bueno, pues no voy a poder hacer nada. Así que, bueno, en algunas situaciones me ralentiza y a lo mejor no puedo hacer, y esta es con la incertidumbre de si vendemos, de si no vendemos, entonces esa incertidumbre es un poco lo que en algunas posiciones tenemos que esperar. Es un poco complicado, pero bueno, yo creo que también se habla de muchas más salidas de las que yo pienso que en realidad va a haber. Entonces, bueno, pues yo creo que no va a haber tantas, entonces, bueno, a lo mejor después me sorprendo, pero a día de hoy pienso que van a ser bastante menos con lo que con la mayoría de ellos estoy contando. Y bueno, con Michel es un poco que él decida si empezar a tener el futuro con nosotros en dirección deportiva, en fútbol base, o si él prefiere seguir jugando un año más. Pero bueno, ya más es una decisión personal suya que nuestra. Él tiene las opciones y él ahora tiene que elegir. ¿Y dos o tres? Si no tienes dos o tres, ¿vos estarías de ir a dar pistas? No, porque no te puedo dar pistas, ojalá. Yo creo que la verdad es que vosotros a veces cuando me llamáis me preguntáis si es que no digo que no y bueno, no te puedo dar más pistas porque nosotros solo contamos con un poco tratar de anticiparnos un poquito al resto porque si entramos en competencia, como ya lo hemos dicho muchas veces, con algún equipo lo vamos a perder. Como, bueno, un jugador que más o menos teníamos, pues se fue para el Levante ya y bueno, el entrar en competencia hace que normalmente perdamos. O sea, pues por eso tenemos que tratar de hacer las cosas un poco antes, que no se entere nadie y después sí, cuando eso ya os enteraréis, pero bueno, no podemos dar muchos nombres. Entonces al club todavía sí, hay movimiento de interés por... Bueno, la gente se mueve, te comentan por LAS, por Michu, por Javi, por Casado, pero después oferta de un club concreta para el Rayo Vallecano no hay ninguna. Y bueno, esto todavía queda mucho, parece que queda poco, la verdad es que queda poco, va a empezar la pretemporada, pero sí que queda bastante para que empiece la liga y nuestro mercado se cierra el día que se cierre la liga.